Que transita guapos y guapas el día de hoy después de dos años, les traigo el episodio 2 de mitos de San Andreas. Así que vayan por la Coca-Cola y por la botana porque ya empieza este vídeo. ¡Hola! Hijos de sus youtuberas madres, sean bienvenidos a otro suculento vídeo para este sexy canal el cual está más activo que el canal del Master CJ. Buenos guapos como vieron al inicio del vídeo el día de hoy, les traigo después de dos años el episodio 2 de mitos de San Andreas. Bueno mi gente hermosa el día de hoy vamos a investigar el mito del fantasma del televisor de la casa de CJ, el cual se hizo popular hace apenas unos años. Y pues el día de hoy lo vamos a ver si ese mito es cierto o falso, bueno ya sin nada que decir pasemos con la investigación. Bueno lo primero que vamos a hacer es investigar la casa de día para ver si en el día no presenta presencia paranormal. Así que vamos a entrar ya a la casa. Bueno ya entramos a la casa y lo primero que puedo ver es el televisor donde supuestamente aparece este fantasma. La verdad es que esta casa si da miedo más por los mitos que tiene esta casa como el fantasma de la madre de CJ o el fantasma de este Brian Johnson, pero el más aterrador y misterioso es el del fantasma del televisor, ya que no se sabe mucho de él. Solamente un loquenderro ha hablado de este misterio y dice que es verdadero, yo digo que no pero todo puede pasar. Una servista más 18. Ahora vamos a la cocina a ver que hay y lo primero que vemos son trastes, una caja de cereal y cervezas. Pues creo que ya no hay nada aquí, ahora vamos a la planta de arriba a ver que es lo que podemos ver o escuchar. ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí en esta parte es donde nos debemos de a posicionar para poder ver a este mentador fantasma. Esta macha en la pared es algo extraña ya que tiene forma de una persona pero a mi opinión es simplemente fallo de las texturas. Wow esto si jamás me di cuenta de que el piso de esta casa tiene reflejo, la verdad es un detalle realista ya que da el reflejo de la luz de afuera adentro de la casa, pero bueno sigamos investigando. Bueno creo que por el momento sería todo, ahora tendré que esperar a que se haga de noche para poder hacer los pasos para invocar al fantasma, los veo en un momento amigos. Bueno gente ya se hizo de noche y pues vamos a ver si hay actividad paranormal en la noche en la casa, vamos. Bueno ya entré a la casa y lo que voy a hacer es invocar a este disque fantasma, a ver si aparece. Nos colocamos aquí y empezamos a hacer los pasos para invocar a este fantasma. Pero antes que nada quiero echar un último vistazo para que vean que no hay nada y bueno empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Como pudieron ver no pasó absolutamente nada y se podría decir que el misterio es falso pero quiero desmentirlo haciendo los pasos que un loquendero hizo en el cual dice que si hacemos esos pasos se podrá ver el fantasma. Bueno ya estoy aquí y el primer paso que se debe de hacer es iniciar una nueva partida. Hacemos la misión normalmente, pondré la cámara rápida para que no se haga tan largo este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya una vez terminada la primera misión, ahora lo que vamos a hacer es recoger el arma que está en la casa de Sue Ed para poder invocar al fantasma. Unos momentos después... ¡Me lleva a la pinche chingada! Después de 4 putos intentos al fin pude tener el arma XD. Bueno guapos ahora el siguiente paso es esperar a que se haga de noche. Mucho mucho más tarde... Bueno ahora lo siguiente que debemos de hacer según el video de ese chico, es que tenemos que interactuar con la casa, ya sea tomar fotos a la casa a lo subnormal, entrar al ropero, cambiarse la ropa entre otras cosas. Bueno los siguientes y últimos paso es esperar a que de la media noche, a posicionarse en el lugar donde debemos de invocar al fantasma y desactivar el luz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.